Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas ocho de copas y el ermitaño en el tarot. El ocho de copas representa la necesidad de alejarse de una situación emocionalmente insatisfactoria. Es un llamado a la introspección y al autodescubrimiento, buscando lo que realmente llena el corazón. Puede indicar la búsqueda de un propósito más profundo en la vida y la necesidad de dejar atrás lo que no nos hace bien. El ermitaño simboliza la búsqueda interior, la soledad voluntaria para reflexionar y encontrar respuestas. Es momento de autoconocimiento, de conectar con la sabiduría interior y de buscar la guía espiritual. También puede representar el retiro del mundo exterior para encontrar el equilibrio y la paz interior. La combinación de estas dos cartas indica un periodo de introspección profunda y búsqueda espiritual. En el ámbito amoroso, puede representar la necesidad de alejarse temporalmente de una relación para encontrar claridad emocional. En el ámbito profesional, puede indicar la necesidad de desconectar y reflexionar sobre el camino laboral a seguir. Es un llamado a buscar respuestas desde el interior y a encontrar la paz en la soledad. La combinación de las cartas ocho de copas y el ermitaño enfatiza la importancia de la introspección y la búsqueda espiritual en todas las áreas de la vida. Es un momento para desconectar del exterior y buscar respuestas desde nuestro interior, encontrando así la claridad y la paz que necesitamos. Gracias por mirar.